Eliseo Salazar respondió a dichos que lo vincularon con Kenita Larraín fue Raquel Argandoña quien contó que entre Salazar y Larraín habría existido un romance en el pasado. Yo sé que anduvo con Eliseo un tiempo. No sé si fue un tachanx, o un pololeo, pero también Salazar se merece un nombrecito en la biografía, si es re amoroso y buena persona, dijo en la oportunidad Argandoña haciendo referencia a la biografía que se lanzó sobre la exmodelo. Luego, según señala el portal, de caché, Kenita conversó con el equipo de intrusos y aseguró que, en honor a la verdad eso es absolutamente falso. Con él nos conocimos porque yo fui reina del transporte y él era rostro, coincidimos en algunos eventos. Ella lo debe haber pensado o supuso algo y quizás se puso celosa, y en el programa de hoy de intrusos, fue el turno de Eliseo Salazar de dar su versión. Si no sale, en la biografía, quiere decir que esa es la verdad, habría que preguntarle a ella, Argandoña, ¿por qué inventa algo así?, dijo Eliseo. Punto. Te podría interesar, Kenita Larraín desmiente. A Claudia Smith por supuesto romance sobre el tipo de relación que tuvo con Kenita aclaró que, la conozco obviamente, fuimos amigos por algún tiempo, pero de ahí nada más, seguir leyendo.